Hola que tal amigo, les saluda su amiga Benicuita y a continuación un avance del próximo estreno Sorpresa desde el infierno Cállate, por favor no le hagas daño a ella Hijo, oye Caciste pendejo Quieto padre ¿Qué diablos está pasando aquí Epifanio? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa papá? Hijo de su pinche madre Si es preciso pondré de patas para arriba a la ciudad hasta no dar con los culpables de que doy doy Pues esto ya lo empezamos Y lo vamos a terminar lo antes posible ¡Gracias!